Venezuela enfrenta una grave crisis en temas de derechos humanos luego de las pasadas elecciones tras presentarse graves irregularidades. Bueno, en Venezuela, en Provea, hemos dicho al país, a la comunidad internacional, que ante la falta de transparencia electoral y con mayor represión, estamos asistiendo a un panorama donde se va a profundizar la crisis de derechos humanos ya persistente en el país. En nuestro más reciente informe de derechos humanos, identificamos tres grandes problemas que afectan la dignidad de la persona en Venezuela. La impunidad, la pobreza y la desigualdad. Entonces, en la medida que se retrasa la salida constitucional e institucional a la crisis que ha derivado en una emergencia humanitaria compleja, por supuesto los venezolanos y los que viven en Venezuela, van a ver estancado sus sueños de progreso y de avanzar hacia una restauración de su sistema de libertades, que precisamente fue el punto de audición que hizo posible la ruta electoral. Una ruta electoral que estuvo minada de obstáculos, de muchas dificultades, un proceso electoral que no podemos llamarlo libre ni transparente, ni tampoco justo. Pero bueno, permitían, como se dice, una competición. Y en ese ánimo el pueblo venezolano asistió a las urnas de forma masiva el día 28 de junio. Esa jornada cívica, democrática, de mucha participación, se ve oscurecida posteriormente con el anuncio de resultados poco fiables, poco transparentes, sobre lo cual la comunidad internacional y los venezolanos están exigiendo una autentificación, una verificación y la publicación desgrada de todos los resultados electorales por parte de la autoridad electoral CNE. Bueno, nosotros saludamos desde Provea la reacción, la posición común que se ha venido levantando y construyendo en las últimas horas en buena medida de la comunidad internacional. Y eso nosotros lo pedimos precisamente esa noche del 28 de julio. Que todos los pronunciamientos de los países y de los mecanismos de protección de derechos humanos, entiéndase, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Misión de Determinación de Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el sistema interamericano en su conjunto y el sistema universal y todos los países, la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina en general, le pedimos que su pronunciamiento estuviesen en dirección de exigir la verificación y la publicación detallada de los resultados electorales. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, están comprometidos los derechos civiles y políticos en el sentido de que las manifestaciones y la movilización y la protesta, que son un derecho humano para exigir otros derechos. En este caso, la gente se ha movilizado y ha protestado en las calles para exigir la defensa del voto, para defender y reivindicar los derechos electorales. Entonces, estos derechos se ven comprometidos porque no hay plena garantía de las instituciones que están llamadas a garantizar eso. Es decir, estamos viendo de nuevo, como en otro ciclo de protesta, el uso de armas letales, de uso de armas de fuego letales en el control de las manifestaciones. Y esto también genera una parálisis desde el punto de vista del resto de los derechos económicos, sociales y culturales ambientales, porque hemos tenido, por lo menos en Caracas, en la capital del país, lunes y martes, una especie de toque de queda, es decir, como de una restricción de las libertades, sin que se haya decretado como tal. Pero el hostigamiento y una situación donde lo comienzan a recorrer todas las calles en la noche, comandos policiales, patrulla, un patrullaje excesivo, bueno, termina también restringiendo las libertades de movilización y del propio entretenimiento que tiene la población. La verdad, hemos estado sobrepasados nuestras capacidades de atención a las víctimas. Son muchas las detenciones, son muchas las denuncias, que no solamente llegan de Caracas, sino también del interior del país y no tenemos todas las capacidades como para poder cubrir todos estos restringimientos. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, en nuestra labor, en nuestro compromiso, pero estamos, bueno, orientando a las familias en cómo ir a las diferentes comisarías. Hemos estado haciendo las listas de detenidos para orientar también a las familias. En algunos casos, por ejemplo, cuando son tratos o cuando no son delitos que se les han imputado a muchos de los detenidos, los delitos de terrorismo, que son tribunales especiales muy discrecionales que se han creado en Venezuela en los últimos años, pues allí la situación es muy engorrosa. Pero aquellos más por delitos comunes, delitos de libertad de expresión, entonces tenemos una recta de abogados que junto con Espacio Público y otra organización estamos apoyando. Entonces, bueno, solo no podemos. Lo que hemos hecho también es hacer conexiones con otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela para poder dar respuesta a la población. Una organización de derechos humanos atiende a víctimas. Levanta la voz frente al atropello, frente al abuso. No puede guardar silencio ante las arbitrariedades. No puede guardar silencio cuando hay una detención arbitraria. No puede callar cuando hay una víctima. Tenemos una víctima de un muchacho de 19 años con un tiro en la cabeza que murió al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar. No podemos callar sobre eso. Entonces, claro, es muy lamentable, preocupante y alarmante que el Fiscal General de la República haga estos señalamientos en público que se convierten en amenaza directa al trabajo y a la labor que desarrollan las organizaciones de derechos humanos y las defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, el llamado nuestro es a revalidar nuestro compromiso, a nuestra labor. Es un momento donde tenemos que reforzar nuestros vínculos y nuestras convicciones de que trabajamos para promover, para defender y garantizar los derechos humanos de todas y todos los venezolanos. La profundización de la crisis institucional en Venezuela se gesta en 2015. Cuando el gobierno pierde el parlamento, pasa a ser de mayoría opositora y precisamente por un método judicial poco transparente, se inhabilitan o se suspende la acción de tres diputados que evitaría la mayoría calificada del Parlamento Nacional. Eso lo hace el Tribunal Supremo a través de su sala electoral. Bueno, hoy, pasado más de ocho años, siete años, no se ha decidido sobre esa causa que generó la parálisis y el choco institucional y la grave crisis política, social y económica que vino luego en el país. Bueno, a esa sala es que quiere hoy recurrir el presidente Maduro de una manera, además, arbitraria y saltándose unos pasos que no le corresponden, lo cual habla también de la falta de autonomía y independencia del Consejo Nacional Electoral, la Autoridad Electoral de Venezuela, porque la sala electoral solo interviene cuando está cerrado el proceso de, cuando el cronograma electoral cierra, cuando está en el último, ya la última fase. ¿Qué significa? La validación, la totalización y, bueno, que todos los actores políticos tengan en sus manos las pruebas, se sella, se proclama. O sea, cuando una de las partes no está de acuerdo, entonces impugna los resultados. Esa impugnación de los resultados, que no ha ocurrido todavía, porque estamos en la fase de publicación de los resultados que ha sido negada por parte de la autoridad electoral, no hemos terminado esa fase y todavía queda en otra fase más. Entonces, cuando ocurre la impugnación es cuando entonces la sala electoral conoce del caso. Aquí hay una medida, yo creo, una maniobra política para llevar de inmediato el caso a las cortes, de alguna manera sacar del juego al CNE, que es la figura más cuestionada en este momento, y bueno, además pone esto en una situación muy entredicha, porque el Tribunal Supremo de Noticias, pero además la sala electoral de forma específica ha cometido, en este caso, digamos, ha fallado, ha tomado decisiones que no, que vulneran precisamente la transparencia electoral en Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.